Muy buenas que tal bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Samorejo Geek y en esta ocasión como estáis viendo me acompaña como decimos aquí en mi tierra un chavalito es decir una persona bastante joven en comparación conmigo aunque lo veáis un poco borroso es la conexión ya será poniendo un poquito mejor se trata del amigo Pato J.A.D concretamente se llama Joaquín Décima y ahora ya nos los va a comentar y para mí es un gusto y un placer tenerlo sobre todo a gente joven que son los que van a quedar luchando por esto que nos mueve cuando nosotros cuando gente como yo nos vayamos de este mundo que ya algunos nos queda bien poco. Joaquín qué tal buenas tardes. ¿Cómo va todo bien? Espero que no te quede poco que tienes para para rato todavía no te tires para abajo. Bueno el placer es todo mío es un honor estar en tremendo canal con tremendo referente de todo tanto de software libre como software no libre es un placer. Y yo pues agradecido de que haya venido prácticamente ha sido bastante bastante espontáneo te comenté nada hace hace un par de días creo si querías presentarte por aquí me sorprendió que que en un en un vídeo creo que te que te que te dejó un comentario en tu en tu canal yo tuve en un vídeo sobre donde hablaba sobre el tema de la gratuidad del software libre la comunidad que en en eso yo estoy bastante de acuerdo contigo el tema de la publicidad etcétera y bueno me sorprendió que me respondieras porque yo te consideraba o te considero en de los del ala más purista de Genialino y software libre y yo ya sabes que soy multisistema y los multisistemas no estamos muy bien vistos dependiendo del barrio donde vayamos y digo bueno pues este muchacho se ve que no tiene el hacha preparada conmigo así que vamos a invitarlo y bueno pato como quieras que te llame pato o joaquín pato pato si no te molesta muy bien aquí en en tu blog en la sección sobre tu blog que es una comunidad por lo que estoy viendo ahora vamos a vamos a ir a eso aquí pones en la sección sobre mí sobre ti no sobre mí mi objetivo es poder tomar mi trabajo como algo personal hacer lo que amo y amar lo que hago siento que es importante para un programador poder acompañar el proyecto desde que es una idea hasta que se vuelve un producto utilizado a lo personal mi desafío es innovar y enfrentarme a demás desafíos constantemente sin alejarme del software libre que es lo que tanto amo cómo te definirías tú pato bueno eso tiene tiene una cantidad de años ese ese texto y ahora que lo lees está ahí lo vas a cambiar lo vas a cambiar no 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 ahora lo cambio no 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 realmente este sí una de las cosas a mí que me gustó del software libre fue que a mí me ayudó mucho a crecer como programador por eso que tengo tanto apoyo ahora después te voy a charlar un poco sobre lo de si soy o no soy purista ahora lo vamos a ver pero no particularmente me gusta la tecnología en general o sea cuando 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 nace el blog de patoja particularmente hay hay historia previa cuando nace ese blog y cuando nace en la comunidad atrás de eso estaba era fue una comunidad más orientado a la tecnología en general con una fuerte declinación por linux ni siquiera ni siquiera hablar o genio linux como como le quede más cómodo pero ni siquiera hablando del software libre en general si bien se tratan esos temas y demás es un poco más abiertos es como tratar de no alejar eso que está al final de no alejarse del software libre pero bueno siempre hay que ser conscientes de que de que en el mundo a veces con el software libre me van a matar o te van a matar porque tu canal no alcanza este pero pasa a veces hay ciertas hay ciertas cosas que hoy por hoy el software libre no tiene solucionadas y eso a veces lleva a utilizar software privativo y bueno nada y el blog nace como todo eso entonces que es para ti digamos lo primero antes que nada ya sabes esta típica cuestión que siempre llevamos arrastrando hace mucho y que mucha gente se siente incómoda otra pues le da lo mismo y otra pues dependiendo del momento genio linux o linux como suele pronunciarlo yo particularmente digo linux primero primero porque como que hablo muy rápido voy muy o me extienda mucho entonces es como para cortar y después yo creo que está un poco implícito el hecho de que de que es genio linux hoy por hoy no conozco ser vivo que utilice sólo el kernel siempre hay un entorno de herramientas alrededor y recién este año existe una alternativa a las herramientas de genio por lo cual podríamos llegar a tener genio linux y otra cosa linux digo andro y le decimos andro y no decimos andro y linux o sea hay como un montón yo particularmente suelo decir siempre linux obviamente me amoldo cuando cuando he estado en comunidades que eran mucho más puristas y no ponías el genio adelante se enojaban y no te respondían la pregunta por eso entonces uno se amolda pero yo particularmente siempre digo linux es lo que yo siempre suelo decir yo creo que por estética a la hora de hablar yo sobre todo que hablo muy muy mal a veces pues eso a la hora de decir genio linux se puede decir genio linux pero en los que decimos simplemente linux yo también lo suelo intercalar no pues estoy hablando y también dependiendo del invitado evidentemente si un día traigo a richard stalman no le voy a decir linux te va a ir mal te va a ir mal en la entrevista cruza la pantalla evidentemente si viene richard stalman genial linux y aquí con corbata y con traje pero yo creo que hay que entender que la gente que decimos linux con esto englobamos no lo que sería todo no mayormente pero como que linux queda más vendible no a la gente como fíjate por ejemplo linux min ubuntu linux arch linux pues no se llaman argenio linux ni linux genio linux ni ubuntu linux luego está debian por ejemplo si debian genio linux pero es eso a cortar lo único que pretendemos es simplemente que sea más cómodo y yo creo que también para la gente que desconoce en desconoce todo este este mundillo pues se facilita en ese sentido no no oye no linux no tiene como más pegada no con más choque linux linux nadie dice microsoft no tun 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 toda esa reta hilada cosas que va desde hasta que llegue a windows no por ejemplo o macos no sé qué carnal darwin no sé cuánto decimos macos decimos windows y decimos lino veo que eres bastante joven por lo menos por lo que puedo apreciar te puedo preguntar la edad si veintiséis años hostia veintiséis veintiséis años yo todavía no 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 ni tenía ni computadora ni ordenador ni ni prácticamente nada así que pero era otro tiempo no era entonces tú a qué edad a qué edad digamos llegaste al mundillo ya no vamos a hablar por ahora de la del tema este de genio linux sino de la informática bueno a mí yo particularmente esto empezó en el secundario yo tendría 16 17 años siempre me llamó la atención mi hermano mayor era programador pero yo me iba por el lado de la química yo me estudié química me recibe técnico químico en el secundario y cada tanto como me gustaba en ese momento jugaba el mortal kombat tenía tenía una máquina y muy muy vieja era decir un atlón un pentium lo que teníamos en ese momento y me acuerdo que como mi hermano había con su trabajo se pudo pudo cambiar la computadora y todo el cacharro ese me quedó a mí y yo cada tanto lo formateaba le ponía el windows xp volvía a instalarme dos o tres juegos y ya me empezó a llamar la atención todo lo que hacía pero no me terminé de meter hasta eso fue más joven un poco más joven hasta los 16 o 17 que ahí sí fue donde por los videojuegos también empecé a meterme en la programación me llamaba mucho la atención jugaba al lineage en ese momento entonces encontré una comunidad de gente que armaba los servidores y me empezó a interesar empecé a ver y ahí fue como donde empezó el camino y también fue ahí donde yo definí estaba por entrar en medicina ya había hecho no sé bien cómo son las universidades en el resto del mundo pero acá hay hay una serie de materias iniciales que se llaman cvc o ingreso que son 45 materias bastante genéricas para después ingresar directamente en la carrera yo me había cursado había hecho todo el ingreso para entrar en medicina y ese año donde yo termino la secundaria por eso lo podía hacer en conjunto con el secundario defino no ir a no irme a medicina y empiezo a estudiar programación este pero fue así fue un volantazo de último momento y se me dio por los juegos más que nada porque pues bastante de medicina programación o podría ser o podría haber sido un médico programador también un doctor programador el doctor programador eso hubiera quedado en la tarjeta de presentación esta tarjeta que se entrega el doctor programador te imaginas los anuncios en ti el doctor pc quitamos los virus quitamos los virus a domicilio al doctor es que he visto he visto el otro hace un par de días o tres en las redes sociales un vídeo de tiktok que ahora todo es tiktok 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 y ves un vídeo en twitter y viene de tiktok y tiktok la firma es un doctor creo creo que es de méxico que con la canción esta de de sakira la de monotonía pues se anuncia no nos fue culpa no sé qué y sale con su ayudante con su secretaria con su y bailando no sé qué urólogo tal y cual yo he visto ese anuncio de me dan ganas de pedir cita y ir a méxico a pedir cita con el urólogo que yo ya por mi edad pues ya lo voy requiriendo entonces el doctor pato doctor pc madre mía que tú en el tema de redes sociales estoy viendo por aquí abarajarlo aquí en tu página vamos a ver porque además de él normalmente solemos asociar que este es un debate que ahora vamos a tratar el te veo aquí por ejemplo en tu canal de youtube cuando yo tuve pato j a d para la gente que quiera buscarte no no obstante yo siempre en la charla luego al final de la charla tanto en youtube como luego en esto también se subiera en formato vídeo al podcast amor de jugu y dejaré en la cajita de descripción todos los enlaces pero aquí veo que tienes blog twitter instagram estoy viendo el demonio de facebook porque instagram telegram patreon más todo un facebook tweets paypal y discord es decir y libri o elebri que no sé lo que es pero bueno el tema es que ahora ahora eso dice a odyssey el tema es que hay gente que dice que si usa software libre no te puedes no puedes venirte a twitter y ahora que la ha comprado y los max pues ya sabemos instagram facebook es del demonio facebook 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 tiktok bueno no lo veo por aquí pero mucha gente dice que eso que si tú haces contenido relacionado con genialinos con software libre debes sí o sí pues en el youtube libre como fediverse en canal libre como mastodon y antes de mastodon hubo otros muchos que no que no llevaron prácticamente a cuajar ninguno qué piensan en ese sentido ahora de lo que como yo dice bueno si creas contenido sobre generación sobre hay que ir donde hay hay que ir a pescar donde hay peces hay que ir a enseñar porque si yo por ejemplo en mastodon me siguen 200 personas o en fediverse tv o en cualquier otro tipo de me siguen cinco personas porque yo veo los vídeos de otros compañeros que si suben vídeos en estas plataformas de vídeos libres y tienen al mes cinco días 15 visitas y luego yo hago cualquier otro hace un vídeo de punto en mi canal que yo ya tengo una comunidad criada que 15 16 20 30 millones de suscriptores y se cuentan por miles entonces a comparación está ahí no hay que ir a pescar donde hay peces o si haces contenido sobre generación sobre libre obligatoriamente tienes que ir simplemente a las redes libres no mira bueno prácticamente te respondo y te meto ese odyssey o library es una es como una especie de también de youtube libre pero que se maneja en una blog yo particularmente empecé a subir ahí los vídeos también o sea se replican después de que lo subo a youtube automáticamente por el tema de que había gente que me decía que no lo veía porque estaba en youtube y yo eso lo entiendo y lo respeto ahora cuando cuando hacemos esto de tratar de publicitar un poco más el software libre hoy no publicitarlo sino demostrar que no es un un eso que se pensaba que no tenés que poner a mano el los cercios de tu monitor eso eso ya no pasa incluso cuando yo llegué a linux ya no existía eso entonces me parece que no no tiene sentido ir a predicar a donde donde ya está toda la gente del palo hay que salir y ir y tampoco con hay algo que yo cambié mucho últimamente que yo siempre iba como de cabeza no tenés que usar esto tenés que después hoy por hoy es bueno mira usa lo que te quede más cómodo yo particularmente acá lo puedo hacer más fácil así y me di cuenta que que terminar termina siendo diferente el nivel de conversión y y nada y que y que es ahí hay gente que que cuando te intenta convertir es como que intenta dar el golpe de una te dice no tenés que pasarte a estas distribuciones que están aprobadas por la fcf y tenés que dejar de usar todas tus redes sociales chau whatsapp chau y para tengo que seguir hablando con mi mamá viste o sea cómo hago para no yo particular no soy muy activo en las redes sociales en general o sea tengo oleadas hay hay veces en las que estoy un poco más metido hay veces en las que no pero creo que el trabajo más fuerte hay que hacerlo justamente en estas redes en las que te dicen que no hay que hacer llegar 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 a facebook y y lo nombro porque es uno de los más polémicos a facebook a twitter y traer gente de ahí al uso y si y por ahí esa persona no no se va mañana a cerrar su cuenta de facebook y se va abrir una en diáspora pero de a poco o sea ya el hecho de ser un usuario más de linux suma un montón porque lo que faltan son usuarios hombre claro es que si tú vas por ejemplo tú haces contenido sobre debia y vas a un contenido lo que quieras en forma de tutoriales en tu blog de en en tu foro que ya no se estila tanto la forma pero bueno en vídeo en audio y vas a tu grupo telegram o tu grupo whatsapp o tu comunidad en en foro a enseñar tu contenido sobre debian donde hay 200 debianitas vas a enseñar las cosas que ellos ya saben entonces si tú lo haces en un sitio abierto donde hay gente ajena a ese mundillo esa gente verá eso y algo aprenderán pero si vas a enseñarle al que ya sabe lo único que estás haciendo es redundando sobre los los conocimientos que ya tienen esas personas es como si vas a venderle una heladera un frigorífico que decimos aquí a al polo norte yo para qué quiero aquí si aquí estamos a 40 bajo cero pues entonces tendrás que ir a vender frigoríficos al al trópico donde hace mucha calor donde es realmente hace falta evidentemente que los que nos movemos por otros sitios no quiere decir que no respetemos al contrario yo respetos al máximo pero al menos soy yo yo veo los sistemas operativos como herramientas si me hace falta algo de este sistema operativo y me sirve pues lo uso es siempre siendo consciente de lo que y con y teniendo conocimientos de lo que de lo que hago de lo que tengo porque hay gente que se compra un pc un portátil un ordenador simplemente lo quiere para subir su mierdas a donde quiera lo único que sabes darle al botón power y ya está y no sabes ni siquiera si cómo se llama el sistema operativo como el que se compra por ejemplo un teléfono móvil un smartphone por el whatsapp no ellos quieren que funcione whatsapp luego no saben que se llama android y si tienen que me ha pasado si se compran un iphone solo te lo compran por el tema de la manzana pero no saben ni que se llama ellos ni saben que se llama tal y cual también gente pues respetable que tiene su vida que simplemente se dedica a otras cosas y que no quiere estar ahí pendiente de desabarcar su interno operativo pero si eres como como yo como tú que usamos esto simplemente porque son herramientas yo en concreto uso linux genialinos macos y windows en cada una de ellas me sirve x cosas pues la uso con total libertad que es una de las libertades que yo creo que faltaría en las cuatro libertades del software libre poner la quinta libertad de elección del usuario final porque parece que te meten a hierro las cuatro primeras pero se olvidan de el usuario que también puede elegir esa es justamente antes de ayer dije lo mismo de que faltaba la quinta que era el poder de elegir por todo esto de que de que se enoja mucha gente se enojó porque debian va a meter los non free en la iso en la común y si estuvo cuántos años esperando a que la free software foundation la reconociera y no lo hacía porque tenía un repositorio en un servidor aparte donde tenía esa entonces hay que elegir o sea la libertad que falta que el usuario pueda elegir y es real que son herramientas y que existen porque cada herramienta funciona mejor para un entorno mira particularmente yo como desarrollador en un momento tuve que compilar y hacer pruebas y desarrollos para una aplicación en ios por lo cual necesitaba una mano la empresa me dio el equipo el equipo lo tengo acá y voy a hacer una confesión que va a salir solo en tu canal el último vídeo que yo subí lo edite ahí porque me resulta más cómodo el trabajar el audio por ejemplo con todo lo que es audio con las aplicaciones que vienen en apple y demás me resultó más cómodo y lo puedo hacer en linux si lo puedo hacer y seguramente el resultado final es el mismo pero cambia por ahí la cantidad de tiempo que le tengo que dedicar o la facilidad que me da uno y que me da otro entonces es entender eso o sea si el día de mañana por x motivo yo digo el motivo por el día de mañana que tendría un ordenador con windows es porque seguramente voy a querer jugar algún juego que no lo puedo hacer correr ni con artimañas o que no voy a tener ganas de ponerme a instalar wine a tocar este archivo a tocar este otro entonces son herramientas y es como eso hay que hay que aprender a usarlas y usar la que mejor te sirva dios si 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 transportas lo mismo a otra a otra profesión a otro palo es como re raro o sea si bien no sé un obrero y te dice no yo solamente uso el taladro y pero quiero revocar la pared pero yo uso el taladro nomás como y cómo la revocas con el taladro y te deja todo agujereado no tiene sentido entonces es así son herramientas y cada uno usa la que le queda más cómoda para o sea yo para programar sí siempre usé windows me queda más cómodo para mí día a día también porque en el día a día trabajo programando y después usar una red social o alguna aplicación para mí más cómodo y lo uso por eso pero tampoco me cierro a creer que o es el mejor o que usar otra cosa está mal nada creo que que es eso uno tiene que usar lo que le quede cómodo y tiene que poder elegir y si quiere tener de todos los dispositivos y ir usando todos y demás está perfecto mejor porque al final esa persona va a entender más en una en un espectro más amplio que de lo que por ahí entiendo yo que hoy de windows 10 me cuesta usarlo porque perdí la costumbre hace años que no tocó un windows ahora que hablas de programar de programador se puede vivir de programador en argentina sí es creo que es una de las pocas formas de vivir en argentina hostia hoy en día la situación acá nunca estuvo bien pero últimamente está como rozando el desastre y los programadores tenemos esa particularidad ventaja de que hay mucha demanda mucho trabajo y muchas empresas que prefieren contratarnos porque somos más baratos pagarle a un argentino una empresa que facturan dólares pagarle a un programador argentino muy grosso es un vuelto para ellos entonces si acá en argentina vivir como programador es una de donde uno tiene más posibilidades dios y se cansó de su trabajo y quiere buscar otro lo puede hacer y hoy en argentina perder un trabajo dejar un trabajo es un tema difícil los programadores no corren por ahí con esa desventaja si es verdad que en la mayoría algo que está pasando mucho es que los programadores están yendo de argentina porque si uno se pone a comparar lo que gana y cómo vive acá comparado a cómo sería irse fuera del país es mucha la diferencia pero si lo comparamos con el resto de las profesiones de argentina sí es una de las que mejor estaría hoy por hoy y qué hardware tienes tú por ejemplo para para moverte para trabajar yo tengo una del que tiene un 7 y 16 de ram y un ssd se mueve bien porque ya el ssd hace la magia el 7 es bastante viejito no 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 me acuerdo bien cuál es este y después tengo la mag que te comenté recién es una macbook pro de 19 pulgadas del 2019 es la última que trae la barrita táctil que a mí me encantó y después me pareció lo mejor porque cuando vi que la podía configurar para hacer cosas automáticamente dije qué bueno que está esta funcionalidad y después me tiene que la sacar la touch bar sí sí ok pues bueno buenos aparatos no mayormente para programar siempre sí aparte está acá otra de las cosas que tienes esto no es mío desde la empresa en la que trabajo básicamente este pero sí para programar van sobrados igual pero pero es un trabajo por ejemplo ahora que está tan de moda esto del teletrabajo es un trabajo teletrabajo no es decir clase de tu casa y tú no tienes que ir a una oficina física ni no es desde no hace dos mil diecinueve no dos mil veinte que fue la pandemia ahí empezó el teletrabajo porque incluso en argentina eso también era bastante retrógrado en el hecho de que los programadores no tenían por qué estar en la oficina porque lo podías hacer desde tu casa pero nos hacían ir igual y desde la pandemia así se volvió teletrabajo del 100% lo cual es una súper ventaja para mí desde donde vivo hasta la oficina tenía hora y media de viaje ida hora y media de vuelta son tres horas más al día que estoy con mi familia y demás este así que por ese lado para mí fue una de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia como cómo se pasó allí en argentina la pandemia un caos como aquí hubo gente ya sabes de esta de negacionista hubo descontrado por parte del gobierno como aquí en españa que hubo una especie de cachondeo tremendo como se pasó por ahí bueno acá el inicio de la pandemia más allá de que de que tuvo oposición hay uno un contexto importante de argentina es que la mayoría de la clase media baja tiene trabaja en negro o sea son changas son no hay una empresa atrás que lo respalde o no hay una facturación entonces cuando se corta todo en la pandemia ese sector que era por ahí el más vulnerable porque la gente que tiene mucha plata parar un tiempo no le significaba nada es el que se vio más afectado sin embargo el principio de la pandemia fue bastante tranquilo se respetaba todo en general bastante después ya a mediados de la pandemia la gente se empezó a cansar se les empezó a tener más voz toda esa ala negacionista que decía que era todo un invento después de eso empezó no sé en general el resto de los países pero acá se puso de moda las clandestinas que eran fiestas en las que nada deseaba de boca en boca la gente quería fiesta divertirse a pasar de las prohibiciones aquí en españa hubo mucho y de gente digamos conocida y de gente importante montar fiestas y a lo loco y pasarse las restricciones por arco de triunfo no prácticamente sí sí aquí hubo acá lo hizo el presidente un día estaba diciendo una cosa y el otro día estaba festejando el cumpleaños de la mujer la señora con la familia y cuando cuando era algo que estaba totalmente prohibido así que la gente que dice haz lo que diga no lo que yo haga es decir que también le pasó a boris johnson a boris johnson inglaterra que prohibía por un lado por otro lado si iba de fiesta con sus colegas etcétera evidentemente si fueron tiempos un tiempo bastante malos y claro que el que parte de sus ingresos venían en negro como tú dices pues lo pasó bastante mal no aún aún a día sigue sigue coleando por aquí pero bueno y bueno aquí estoy en tu canal cambiando un poquito de tema estoy en tu canal de youtube veo que tienes por aquí lo primero que veo que haces unas miniaturas perfectas para ovidio ya me gustaría a mí ser ese de miniatura yo que simplemente tomo una captura de pantalla me pongo ahí ya está y las miniaturas las empezó un suscriptor todas las las miniaturas te vas a dar cuenta porque la letra y todo era más linda las hacía un suscriptor y después lo que me dijo él por claramente por su tiempo además me dijo no podía más y me dijo no yo lo que hago este recorto pongo un fondo borroso y pongo unas letras y te juro que no es la gran ciencia yo pensé que era mucho más bueno antes que distro estás usando actualmente estoy usando arch con kd este hace ya un tiempo empecé con arch fui pasando de escritorio en escritorio pero me quedé me quedé ahí tengo un servidorcito con un debian pero después es curiosamente la acabo de instalar hace unos días estoy dando ahora yo la conocía ya cuando yo tenía pelo en aquellos tiempos que se instalaba como dicen los los mexicanos es puro macho he estado muchísimos yo que sé ocho nueve días 11 12 años sin probarla la he probado vía otras no basadas santergos manjar o que si ahora en diburr etcétera pero otro día me dio por decir gente échale un vistazo al nuevo instalador de arch arch install que es más fácil es un asistente y la puse el otro día con plasma porque después de toda una vida en genoma me he pasado plasma que yo ya lo conocía es decir yo plasma he hecho miles de tutoriales pero curiosamente yo también estoy en 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 ars y estoy viendo por aquí por ejemplo de tu de tus últimos vídeos el el tag del linustuber que hubo también un poquito de creo que fue satiel quien empezó este este tema pero alguna gente no lo ha llegado no sea tomárselo como quien te invitó a ti al al tag del linustuber satiel el mismo satiel este sí 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 no yo tuve que tuve que después en el grupo y todo muchos hay mucha gente está en contra satiel por qué lo hiciste si yo más allá de la persona que lo haya empezado me pareció que estaba buena la onda de cómo poder poner una barra el día de mañana de todos los que queramos este tipo de contenido en unas preguntas bastante sencillas para nada como conocer un estereotipo un estandarte de ese que estamos subiendo me pareció bastante interesante después también no me pareció copado que si él me invitaba a dejarlo colgado digo se tomó la molestia de nombrarme pero no nada me parece a mí me pareció que estaba interesante y me hubiese gustado cada revuelo porque está está bueno tener esa comparativa de los que uno más sigue y demás mira a mí satiel se me ha presentado en algunos directos que suelo hacer yo de vez en cuando y satiel satiel también satiel también tenía previsto traerlo aquí mucha gente me ha dicho que si traen a satiel que poco menos que eliminan mi canal hasta los servidores de youtube entonces yo a satiel en uno de mis directos si él dijo que un poco había un poquito de personaje pues él sabe jugar mucho con el SEO de youtube y sabes tú que si en youtube no te vendes Maximeal que tiene el canal monetizado como yo y sabemos que nosotros cuando entramos tú también tienes tu canal de youtube ahora mismo veo 731 suscriptores no creo que esté monetizado con esa cantidad creo que exigen hoy en día mil suscriptores mínimo no sé cuántos miles de horas de visualización pero nosotros cuando entramos a las preferencias a youtube estudio vemos las y vemos todo si los vídeos más vistos tal y cual sabemos lo que es lo que vende yo sé que un vídeo de ubuntu me va me va a sacar 5 15 20 mil visualizaciones en equitiempo y yo sé que si hago un vídeo de yo que sé de void de mx para lo mejor va a tener 500 veces lesiones y no va a tener más pero satiel conoce muy bien esto y sabe por dónde tirar tú crees que es toda esta legión de haters que tiene satiel que son bastantes y o lo contrario seguidores cómo cómo ves a satiel yo creo que el personaje que logró y el nivel de hate que logró es lo que más le permite mantenerse en youtube con los números que se mantienen o sea es una persona que tiene un montón de visitas diarias y es por eso es porque los que los siguen son fanáticos y están atrás de cada vídeo y el que lo odia lo odia tanto que pasa su vídeo por todos lados para que lo vayan a insultar y eso le sirve o sea a él le sirve que vaya gente a insultarlo o que o hablar no se habla mal de mí y entonces vienen a poner a mí que te hablo mal te hablo y lo nombran 80 veces en un vídeo mío entonces después ese vídeo queda relacionado porque incluso yo con él lo hablé si lo comentan sin el comentario ponen satiel en la mayoría de los comentarios más allá de que sea insultando lo o lo que sea este perdón más allá de que sea insultándolo o lo que sea termina termina relacionando ese vídeo después con la cuenta de él y los recomendados van a ser vídeos de él claro como la gente que dice te he dejado mi dislike pero no saben que también eso cuenta para posicionar tu vídeo dentro del deseo de youtube cuenta también los dislike es decir que si estás ayudando dando no me gusta al creador que no quieres también estás ayudando y otra gente yo tengo muchos comentarios por mi forma de bueno a lo mejor quiero explicar cómo sacar la cápsula de la mi van 4 y me tiro 19 minutos que es uno de los vídeos más vistos y de hijo de puta para arriba tengo yo que sé 500 comentarios esto se hace en 5 segundos pero entonces a mí viene mucho hype en ese sentido pero toda esa gente que dice te he votado dislike no sé qué es cuando todo eso también está contando todo eso y que te relacionen y que vayan y que hoy en día yo lo que sí veo es que no se comparte prácticamente es decir viene la gente a tus vídeos en este caso de youtube y te deja su comentario pero luego la gente a no ser como dices como tú pues han hablado de ti se lo mandan al otro pues para crear flame hate etcétera pero comentan tu vídeo pero luego no no se comparte porque yo sigo mucha gente de los que me sigue a mí no veo que pongan en sus redes sociales pues el calvo este ha hecho un vídeo no se suele dar feedback no prácticamente hoy en día si nos conformamos con ver el contenido lo vemos lo disfrutamos y ya está y de ahí no pasamos y claro y nosotros nos tenemos que mover para que nos vean aquí para que nos vean allí tenemos que hacer mucho trabajo en ese sentido este sí sí eso eso es verdad no se comparte yo en parte soy culpable y ahora voy otra segunda confesión que va a quedar solo acá yo no veo youtube no soy de ver youtube no porque esté en contra de la plataforma ni nada o sea por ahí a veces lo uso para escuchar música pero no suelo ver contenido de linux y ahora explico porque es estoy un poco cansado de viste cuando vos ves mucho por ejemplo contenido de linux te empiezan a llegar bueno más de esto más de ok estoy cansado de las review de vídeos de 20 minutos que en vez de darte un detalle técnico o algo bueno de la nueva versión te recorrieron todas las aplicaciones que la aplicación es la misma la distribución que la estés viendo macho ya está basta bueno esa clase de cosas me tiene un poco cansado y tomé la decisión de dejar de ver y hace no mucho empecé a ver de nuevo o sea hubo cosas que no dejé de ver por ejemplo las charlas cuando las hacés siempre me llamaban la atención y ahora hace no mucho me di cuenta que yo hacía eso yo soy ese consumidor egoísta que aparte yo lo miraba yo me reía y en vez de tirarlo en mi canal che miren qué bueno que está o miren tal minuto que habla de tal tema es como que yo me acordaba para mí y quedaba y ahora hace poco empecé de nuevo a compartir un poco lo que miro pero empecé en las redes libres porque cuando cuando pongo mucho por ejemplo en twitter o en facebook ya estás espameando estas son canales que no son míos ya no estoy espameando me pareció bueno el vídeo y lo compartí pero pero si es verdad que tenemos mucho eso de no compartir las cosas y eso es otro punto negativo a decir de la comunidad porque si vos querés que que no no él la persona que está haciendo el contenido sino que el contenido ese llegue a más personas está bueno que lo compartas yo he compartido vídeos cuando me han hecho preguntas de otros linux tuber no sé si usas esa palabra yo la empecé a usar hace poco pero de otros creadores de contenido de linux que a mí en lo personal no me caen bien con los que he tenido encuentros por temas un poco más ajenos pero no cambian que él haya solucionado un problema lo haya plasmado en su vídeo y yo lo pueda compartir y para esas cosas estaría bueno como trascender ese egoísmo y empezar sí a compartir hay hay un meme por ahí que yo compartí que no siento nada bien a ciertas personas otra gente pues sabe que es humor simplemente es un meme humor porque yo bueno yo soy mucho de cuando hago mis vídeos meto mucho gag humor de mi tierra aquí en andalucía en andalucía somos muy cachones en el sentido del humor y quien sea no requiere no recuerdo quién creo que fuera más latinoamericano pues un meme que bien un nuevo linux tuberse vecina nueva review de otra distro como ella asignando yo es algo que he comentado en mi último vídeo si me pide mucho revisa neón revisa open susa revisa distros que yo llevo haciendo artículos de hace muchísimos años que yo no vine aquí ayer que llevo de 2004 publicando en foros en blog y en audio y en vídeo y yo lo he dicho yo ya no tengo no tengo una edad no tengo ya un un transcurso ya de todo lo que llevo para ir haciendo review como tú dices yo a cada a cada versión de linux min me tengo que inventar algo porque es que los iconos son los mismos la barra la misma y que voy a hacer un vídeo 15 minutos que hay bonita linux min que trae el icono aquí y el icono allí ubuntu trae esto y trae lo otro y entonces los vídeos que hace un poco diferente como cuando ubuntu le fallaba el error de ubuntu con la tienda de software me dio para atrás vídeos son de los más vistos entonces tienes que pero yo hacer una review con todo mi respeto a la gente que hace review y a los veteranos que siguen haciendo review pero es que eso es un digamos es una rueda ya darle vueltas a través de la rueda la rueda la rueda porque tú ves una ubuntu no cambia con la anterior al menos en el aspecto visual de voy evidentemente por traer a mejoras a nivel de carne a nivel de esto a nivel lo otro por esta ha medido para igual la otra no sé qué y yo para mí ya no veo tan a seguir haciendo review que eso va en contra del canal en el sentido de monetizar porque el contenido que vende es ese una nueva review de ubuntu me puede sacar a mi 15.000 en visualizaciones y bueno partiendo de que yo tuve de una miseria una porquería son céntimos pero bueno entonces yo veo aquí tu último vídeo que también creo que hubo polémica en el tema porque ubuntu con su lanzamiento de ubuntu pro al actualizar vía terminal pues te pone visita para nuestro servicio ubuntu pro visita ubuntu.com barra pro y tú hiciste un vídeo publicidad en ubuntu y los doble y los doble moral esa gente que hay el software libre no se puede meter telemetría que no sé cómo coña querrán que los desarrolladores adivinen los fallos del software si no se envía un reporte de error con tus con tu equipo que lo que envían que no envían en el caso del que lo han dicho que no enviamos datos sensibles simplemente el de tu hardware entonces como quieras que mejoremos porque tampoco son de ir a a reporte de fallos a donde lo tenga la distro si lo tiene en gijab o en gilab o donde lo tenga tampoco son de son me ha fallado la gráfica me ha fallado wifi maldicen ubuntu es una mierda debian es una mierda no funciona pero reporta sotontola sotontola si no cómo vas a saber ese es el tema el caso de audacity por ejemplo el caso de audacity pusieron el grito en el cielo y salieron cinco seis siete forks que yo no sé ya pero vos podías ver los datos que se enviaban y el dato que se enviaba era un 3 de lo que o sea lo que estás haciendo estaba grabando estabas haciendo tal cosa a tal minuto se paró la memoria se había llenado no se había llenado son datos técnicos que después el programador lo mira y dice che mira tenemos un error acá lo podemos corregir audacity para ese momento ahora ahora cambió porque la comunidad cambió mucho pero no tenía reportes de errores o sea para vos te pone del otro lado del programador y mira hace como seis meses nadie me reporta un error están dando perfecto al sistema y ellos sabían que había errores ahí o sea y pasas a la 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 gente es como que pretende que todo sea gratis que todo y que todo ande perfecto pero yo no tengo que hacer nada y no funciona tan así o sea fíjate que los que más o menos hacen eso son los que te usan a vos como producto digo bueno tenés que ir a reportar los errores a facebook no y nadie se queja de que por un lado te están sacando todos los datos están usando la foto para entrenar una ya o sea no importa porque no entonces es eso es hay que apoyar después también hay algo que digo en ese vídeo que yo lo veo como como desarrollador cuando he participado más o menos activamente de varios proyectos de software libre y en blc ahí pasó que hay hay errores que estaban frenados que no se corregían porque los programadores que estaban llevando eso tuvieron que salir a buscar un laburo porque todo lo que lo que había sido donaciones y demás que se usaba para que esas personas puedan estar ahí había disminuido drásticamente y la gente o sea ellos tenían que seguir alimentando a sus familias o sea uno yo me acuerdo de una de las de las conversaciones que se daban en estas listas de mail disculpen pero la verdad que estoy con el laburo nuevo todo mi hija tiene que comer y es verdad y su hija no va a comer de que alguien diga que bueno arreglaron el banco entonces esas situaciones es como que si queremos que realmente incluso los que son fanáticos del software libre más que nada orientado a esa clase de personas si realmente queremos que triunfe en algún lado se necesita plata porque vivimos en un mundo capitalista donde tiene que comer y no comer de gracias entonces se necesita eso y en ese vídeo me acuerdo que muchos se reían o me comentaban en telegram particularmente porque yo siempre en chiste soy de insultar mucho buntu a manjar o siempre tiro algo en contra porque también es eso yo mismo hoy me ha dado porque yo muchas veces en twitter pongo twitter random si me sigues que veo que sí que me ha seguido al menos en en la cuenta de salmo rejuguí que también la llevo yo no hay ningún secreto de poner el perfil yo 308 yo soy de poner muchos twitter random de sí pues yo que sé buenos días soy andaluz si soy aquí de andalucía o pongo que quiero pongo me estoy quedando calvo evidentemente no pues para ver la respuesta hoy he puesto manjaro es una antigua palabra africana que significa no se instala archa y alguna gente alguna gente se ha ofendido no me conocéis ya que eso es un tuirrando simplemente es humor y se decía antes con ubuntu no que ubuntu era una palabra que significaba no se instala debian pero hoy en día debian ya se instala prácticamente sola y arlinux pues pues fíjate que en el último vídeo de arlinux tomé dos vídeos como referencia que lo saco en mi vídeo dejo los enlaces uno de un mexicano y otro de un español pues hago un poco chistes son el mexicano muy profesional me dio hace un mes cómo instalar arlinux con el aristal y pues el hombre me pareció un poco peculiar y bueno y pues es mi típica gracias evidentemente sin ningún tipo de malicia luego ya pues un vídeo muy pro esto lo otro pues se presentó los comentarios y la virgen que se ha presentado ahora lo que me dicen me felicito y ya pero hay gente que no entiende la gente que que a mí me ha pasado que porque tengas un canal de linux déjenme linux tienes que tener como si presentaras un informativo que estábamos con ubuntu yo le meto es esa mejilla en desde linux con humor no hay un canal de youtube que se llama desde linux con amor que que fue la anterior charla que es un chaval de madrid y aquí de españa pues ahora es desde linux con humor y ya está y aquí veo tu vídeo publicidad en ubuntu y los doble moral que eso sentó bastante mal gente me voy de ubuntu esto es un sacrilegio simplemente por dos líneas al terminal visita un tu pro pero muchacho tú y aquí veo que bueno que tú te haces te has opinado no y qué yo aparte no suelo callarme eso es algo que yo siempre dije está mal porque siempre que saco saco uno de esos vídeos termina después una oleada de esa gente que te insulta no pero ahora te ponen publicidad aparte ya en su momento cuando empecé a ver que todos decían que ponen publicidad yo yo lo primero que imaginé es que es que no eran ningún bar nefotante por todos lados era una línea de decir vicinta ubuntu pro que estamos aquí ya está aparte es una línea que no lee nadie quien lee cuando termina de actualizar o sea se actualizó bien yo cierro la terminal y bueno si el que actualice el terminal el usuario nuevo que en la tienda sobre de ubuntu no sé si hay salió no yo creo que no porque eso es más gráfico le dará actualizar y ya está es decir que la terminal la terminal va quedando para cuatro frikis como nosotros y ya está sí sí por eso no y a mí lo que en realidad me enojó más de ese vídeo yo en una parte lo digo es que los que se los que se quejaban o la forma en la que se quejaban eran en blogs que tenían publicidad o canales de youtube monetizados y no es que yo esté en contra de un blog con publicidad porque el blog mío tiré publicidad ni de un canal monetizado porque por ahí algún día ojalá pueda y lo tenga monetizado sino que cómo te da la cara para 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 hacer esas cosas quejarte de que alguien te ponga publicidad mientras que vos estás de alguna forma poniéndole publicidad si bien se encarga youtube uno está dando consentimiento de poner publicidad y pagarme por eso entonces estás haciendo lo mismo pero te estás quejando y eso es como a mí me chocó un montón porque es es volver atrás constantemente que es tirar para atrás porque de alguna forma más allá de que yo no uso un tú demás ellos están buscando una forma de seguir sustentando el proyecto y salí a apoyarlo o sea la idea que te guste o no te guste un todo a mí particularmente no me gusta pero para mí a mí como como creador de contenido linux me sirve porque es el primer paso de millones de usuarios junto entonces que siga que crezca y que sea mejor y que sabes que que ponga un soporte que millones de empresas lo empiecen a usar porque va a ser más barato que la licencia de microsoft y sirve todo eso pero no es como me agregaron un texto tú sabes que el tema de las donaciones pues bueno lamentablemente no se estira mucho y pues no prácticamente nadie dona ya y hay gente que a lo mejor quiere donar y por la situación que esté viviendo donde en su país pues no pueda pero hay otra gente me viene a la cabeza además lo comenté con ellos drymeca por ejemplo está en brasil es creo que es en brasil no en en colombia y creo que es drymeca no me acuerdo si es paraguayo uruguayo bueno drymeca manual cabrera caballero y nico que este sí está en brasil y bueno pues son dos creadores de contenido que viven que viven de esto es decir si no ponen sus vídeos en youtube y no crean contenido y no genera es que con eso es que pagan la ropa la luz eléctrica la conexión a internet la comida y la gente no entiende que ellos no viven de del aire y tienen que monetizar es porque mucha gente pues es que pones tu contenido en youtube es porque no lo pones en en odyssey o este tipo pero es que allí tienen cinco visitas tienen diez visitas y además con eso no se puede monetizar y ellos dependen económicamente es su sueldo es como el mío con el tractor cuando yo voy con el tractor yo cobro un sueldo por conducir el tractor en el campo y hacer las labores propias del campo pues ellos cobran de eso entonces si no puedes apoyar no puedes donar que bueno es un voluntario otra forma de donar a esta gente a los creadores de contenido es pues viendo dónde están y a través de la publicidad que no hay otra forma en sí 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 es que es que es así mismo es los otros días yo hablaba con uno de los chicos porque estoy haciendo unas aplicaciones estoy armando un escritorio para para linux como como hobby personal y bueno en su momento ya más pasado una hizo de unos problemas todo y desde esa última hizo hasta la corrección todavía no la entregué y ya pasaron meses ¿no? y entonces siempre me joden me hacen chistes con eso y yo decía pasa que claro si yo pudiera dedicarle todo mi tiempo ya sea a crear contenido o en ese caso a ese proyecto seguramente avanzaría mucho más rápido seguramente los canales crearían mucho más contenido y de mejor calidad si pudieran dedicarse al 100% a eso pero hay un montón digo si vos tenés que salir a llevar el tractor y lo veo difícil que en ese momento te pongas a grabar o editar un video mientras vas arriba o sea y a mí me pasa si bien yo estoy sentado adelante de la computadora estoy trabajando y entonces los tiempos se acortan y es más difícil y muchas veces los videos que saco son grabados al hilo y por ahí no quedó como yo quería o no pero yo sé que si me tengo que poner y hacer hacerlo bien no lo hago más últimamente bajé un montón la regularidad porque tengo más trabajo con más responsabilidad estoy encuentro menos tiempos y es así obviamente tampoco es como decir bueno no manténgannos así le damos videos porque no es la idea tampoco pero pero si esto decir bueno qué me molesta que mientras estoy viendo el video haya un banner al lado entonces empezar a decir bueno si está bien lo voy a ver por donde está voy a sacar no sé el bloqueador de publicidad o no porque incluso hay youtube hay ciertos bloqueadores que no detecta que están bloqueadas y te las monetiza igual pero el dejar de pedir constantemente más pero no pero no me pongas publicidad pero publicar donde yo te digo pero bueno y mucho esfuerzo volviendo un poquito a punto otro tema ya para acabar de rematar a punto el tema de snap supongo que supongo que lo conoces y supongo la polémica que también a mí me ha dado para hacer algún que otro video y ganarme dineritos todo hay que decirlo que piensas de de snap yo particularmente si tuviera que elegir snap flat pack o app image que son como las tres similares elegiría app image porque a nivel de arquitectura de cómo está pensado y de cómo funciona está mucho mejor y el que funciona es yo no es porque tienen un secreto mágico es porque replican la arquitectura de cómo no tal cual pero replican la arquitectura del empaquetado de de las mac o es de las app los dispositivos entonces tienen un archivo que lo puede abrir en cualquier lugar que funciona bien que tiene adentro lo mínimo y necesario para funcionar bien y que se le pueden pasar cosas por otro lado o sea está bien pensado consume lo que tiene que consumir y después hay otra cosa que yo no entiendo o sea yo si hubiese usado Ubuntu no lo usaría por snap prácticamente no sé por qué me obligas a usar un un empaquetado raro con un montón de cosas que ya el sistema tiene en forma de librerías si puedo tener una aplicación nativa que me ocupa menos espacio en el disco que abre a tiempo que o sea yo entiendo que eso sirva para algún caso específico poné hay una aplicación que se deprecó hace cinco años pero está muy buena sigue funcionando y el problema es que las librerías ya están muy actualizadas bueno uso un snap o un flat pack con esta versión empaquetada está perfecto sirve pero ahora mejoró pero para el caso por ejemplo de los desarrolladores externos hacen una aplicación bueno ejemplo una aplicación de música ya sabes tú que eres desarrollador que si hace una aplicación de música para Ubuntu 22.04 no sirve para 22 ni sirve para 20 porque hay un infierno de dependencia de librerías que no son compatibles entre ellas entonces para un desarrollador es más fácil empaquetar en flat pack es más fácil empaquetar en snap que va todo prácticamente como has dicho la mínima dependencia van dentro del paquete como si fuera un DMG de macos en este caso un .exe de Windows y muchos desarrolladores en muchos software lo dan simplemente en RPM y .dev y entonces si tuvieran que empaquetar inclusive para dentro de RPM para distintas versiones de Fedora de OpenSUSE dentro del mundo de para Debian cuántas Debian hay para Ubuntu cuántas Ubuntu hay etcétera, etcétera, etcétera a la hora de entregar un software un desarrollador para eso era un infierno ahora con snap, con flashback con estos formatos digamos universales pues se ha ha aligerado mucho el tema sí sí y no porque a ver yo creo que ahí y esto es como desarrollador el problema no está en que existan muchas distribuciones sino en que las distribuciones no sean consistentes por ejemplo es muy raro en Debian que si vos empaquetás para una versión no te sirva para dos o tres versiones adelante o dos o tres versiones para atrás digo yo mantengo software privativo de la empresa en la que trabajo para Debian que es solamente para nuestros servidores y actualizan las versiones y los paquetes siguen funcionando está bien o sea son librerías bastante genéricas que se siguen actualizando siguen manteniendo el contrato lo que sea pero yo creo que primero no hay que cargar a los desarrolladores con los errores de las distribuciones hay formas Debian lo implementa en su manual o en su handbook uno puede ver cómo ellos toman las decisiones para hacer las actualizaciones con cuidado que están muy buenas para no romper todo Ubuntu podría hacer lo mismo y entonces vos podés mirar tres versiones atrás y el mismo paquete te va a servir si es verdad queda ligera yo he visto que a muchos muchos muchas empresas de software ahora lo que están haciendo es ofuscar el código compilarlo ponerlo en un binario todo ofuscadito hermoso para ninguna distribución te le tiran así un zip y entonces después la comunidad se encarga de llevarlo cada una a su a su distribución ese me parece también que es un camino y ¿por qué? o sea está bien uno ahora cae en recargar a las distribuciones o a las comunidades de mantener el software que no está bueno porque si yo lo desarrollo yo tendría que hacer que llegue pero si yo te doy algo que funciona fíjate vos cuáles son tus problemas en tu distribución y en tu empaquetado yo no entiendo cómo hay software incluso bastante viejo que por ejemplo en el último Ubuntu no funciona pero en Arch sí si en Arch estoy como 40 librerías más adelante versiones de la librería más adelante que la última versión de Ubuntu ¿por qué acá no me funciona? entonces esa serie de cosas son decisiones de arquitectura que por X o Y motivos le funcionan a Ubuntu que las terminan pagando siempre después los desarrolladores hay ahora que hablamos de distribuciones ¿hay demasiadas distribuciones? ¿sobran? qué pregunta polémica claro porque aquí se trata que tú entras a DistroWatch y yo cuando llevo la 10 o la 15 digo ya no sigo para abajo ¿por qué? yo creo que el problema no es que haya muchas distribuciones o sea no me molesta el número de distribuciones por mí si hay un montón es también a mí lo que me molesta es que existen un montón de distribuciones que son Ubuntu con otro tema de íconos o no le saqué tal aplicación y le instalé esta otra en su lugar eso y ahora voy a entrar en algo que es mucho más polémico ya que sacaste el tema eso destruye porque si bien la variedad está buena y como dice siempre Julio el sol sale para todos y para todas las distribuciones siempre hay usuarios no sé qué tanto sentido tiene gastar tiempo en mantener una distribución que hay que ver qué es lo que suma a mí cada vez que me pasa una distribución nueva ¿qué tiene esto? ¿qué suma? o sea ¿por qué usaría esta distribución y no usaría esta otra? pues si es por el wallpaper lo busco en internet me lo descargo y si lo pongo de fondo de pantalla y terminé con el problema no tuve que reinstalar todo entonces yo no entiendo cómo siguen avanzando distribuciones donde los cambios son son cosas básicas y entonces ahí voy al otro tema más polémico que es esto es culpa de que existan los resping que es esa forma de armar una ISO que en realidad un backup hecho ISO básicamente es culpa de que existan los resping ¿no? porque en su momento para hacer una ISO uno se tenía que tirar un buen tiempo escribiendo el script que armaba todo o usando ya algún script prearmado pero configurándolo todo para que no se rompa y ahora tocas dos botones y tenés una ISO armada y con los resping tengo como cosas re polémicas voy a nombrar uno perdón por el spam por ejemplo milagros el proyecto del EPI es un resping que difícilmente yo me lo instale porque va en contra de un montón de cosas a mí me gusta que las distribuciones traigan lo mínimo indispensable yo le instalo lo que quiero es una distribución que por su origen y demás trae todo el software que te puedas imaginar metido pero que hoy es se creó con una idea una idea más educativa ¿no? mirá es fácil cualquiera lo puede hacer y si vos lo hablás incluso con su creador te dice la idea no es que lo use todo el mundo e incluso ahora tiene cosas re interesantes creó un asistente que por vos te ayuda a hacer un montón de cosas y está re interesante nosotros lo cargamos le decimos que es el cortana de linux pero claro él no es programador lo hizo todo con batch script entonces es como no está al nivel de una inteligencia artificial pero está muy bueno y tiene mucho laburo atrás y lo único que intenta demostrar sacando nuevas versiones constantemente es que cualquiera puede hacer eso y eso está bueno porque a nivel educativo entender cómo funciona y entender cómo se hace le sirve a cualquier persona curiosa y después existen otros respins que no voy a nombrar porque se corrige en privado siempre lo dije que terminan agarrando una distribución le cambian el escritorio ponen tres configuraciones le agregan un software nuevo que lo único que hace es vos le pones tocás un botón y atrás usa software que ya existía y y lo sacan y y lo predican y lo mueven y está bien o sea eso le sirve a la gente y suma pero al final por ahí podrías haberte encargado solo de ese software nuevo y mantenerlo y hacérselo llegar a todas las personas que lo necesitaban y hubiese tenido más calidad y hubiese sido más útil que tener que encargarte de actualizaciones que por ahí vienen de de la distribución madre hay un montón de cosas en las que uno se mete cuando hace una distribución así como te conté que yo estaba armando un escritorio armé un con el archizo me armé la iso con ese escritorio con toda la configuración y todo y y mantener eso corregir eso es un montón de tiempo que si esto hoy creo que no es una distribución que vaya a salir que la vaya a poder usar cualquiera pero mantener eso es un montón de tiempo y por ahí yo tendría que pensar si realmente lo que quiero sacar es si esa distribución no va a ser no va a tener nada nuevo entonces para qué perder tiempo si por ahí solo podría hacer lo que me motivó y era solo una aplicación y puedo hacer esa aplicación la subo a AUR y la mantengo y listo y ahora que has nombrado lo de tu escritorio ¿hay demasiados escritorios en Linux? ¿sobran? claro y después de decir que estoy haciendo uno es como no los que conocemos Plasma KD Cinnamon XFC Panteón Buji no sé si me dejo alguno seguramente Mate seguramente me dejo alguno yo creo que el problema de los escritorios es el mismo con las distribuciones hay escritorios que no suman nada o sea sí tienen distintas aplicaciones estéticamente son diferentes hasta cierto punto pero yo creo que habría que buscar evolucionar los escritorios para llegar a un nivel no sé de integración coherente digo a ver no lo uso ¿no? pero el escritorio de Deppin me parece que entendió el concepto de darte un sistema lo suficientemente cerrado armonioso y demás para que lo instales y lo uses que por ejemplo a mi parecer Genome lo viene buscando hace un montón y la viene pifiando feo con eso siempre cada tres o cuatro versiones te mete un cambio del menú o de dónde encontrar las cosas que vos decís flaco pará ¿por qué me tenés que refactorizar todo el tiempo? ya me había acostumbrado al anterior KDE a mí me encanta pero por ejemplo está lleno de opciones por todos lados mucha información a mí no me molesta pero si le pongo esto a mi hijo de nueve años que le molesta leer dos líneas cuando no está cansado y se tiene que leer todo lo que te aparece y sí entonces yo creo que los escritorios vienen haciendo como más de lo mismo cada uno a su manera cada uno con su filosofía pero es como que ninguno hace nada para sumar o sea es como si todos pusimos el panel así y todos agregamos un nuevo gadget pero no sé falta todavía cerrar el primer escritorio que cierre por ejemplo a mí lo que me había gustado de Genome era lo de las cuentas cuando podías poner las cuentas y todas las aplicaciones y ahora las últimas veces que lo probé andaba para atrás eso era como este era tu fuerte o sea si yo tenía un escritorio que me avisaba a qué hora tenía la reunión del trabajo no tenía que tener abierto el navegador con una pestaña con esa ¿entendés? y por ejemplo Cade lo hace muy bien por ejemplo pero nada para mí el problema de los escritorios es eso sí hay un montón porque o sea entrecambiar uno y otro es lo mismo o sea el menú está ahí los menúes son todos iguales ninguno tiene un plus o no tiene esas diferencias que digan no bueno me voy a este porque tal té ¿y cómo ves en la actualidad a la comunidad de Genio Linus? ¿la ves más tranquila? ¿la ves ahora que está de verdad estamos bien? Hubo recientemente muy recientemente hubo un cambio que para mí es que hubo mucho ingreso de gente a la comunidad en general ¿no? o sea mucha gente se puso en el palo de Linus y siento que los que venimos de hace tiempo empezamos a correr riesgo ¿no? mismo con los canales los blogs y demás porque esta gente nueva que entró es digo no en todos ¿no? pero es mucho menos purista son son muy concretos quiero usar esto si es así si es allá yo dependiendo de mi humor a veces he mandado gente a leer algo que ya había escrito y no responderle el paso a paso porque a veces uno dice o sea tenés el blog ahí lo pusiste en Google o en cualquier buscador que uses antes de venir a preguntármelo por quinta vez usa el puto Google como decía antiguamente usa el puto Google claro sí 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 yo realmente estoy muy cansado de alguna de esas situaciones pero esta gente no y es como más buena onda tiene otro lado y ese cambio para mí a la comunidad le viene bien porque va a perder ese elitismo que venía teniendo o sea la comunidad de Linux siempre fue bastante elitista siempre era no si no compilaste tu kernel no sé no flaco yo soy lo quiero usar no me jodas bueno aquí leyendo tu blog pone que es una comunidad Pato Hat es una comunidad de de personas en torno a a a esas siglas Pato Hat sí este lo del nombre siempre me me cargan con lo mismo yo no sabía si si iba iba a funcionar como una comunidad o no entonces le puse mi nombre y cuando fue una comunidad fue donde es es Pato Pato Hat mi personaje digamos de YouTube o es la comunidad y al final de cuentas es una comunidad porque es que suena un poco raro la comunidad Pato como es la comunidad sí sí es que es raro pasa que cuando yo el blog por ejemplo está en un repositorio cualquiera puede escribir un artículo es escribir en un archivo markdown y subirlo y automáticamente aparece en el en el blog y la idea era esa era tener un lugar donde o sea si bien yo aporto porque a mí me gusta y demás puede hacerlo cualquiera incluso hay una sección que es la comunidad opina que hace mucho no la hago y a mí me divertía yo tiraba un tema polémico en un montón de grupos y entonces recolectaba lo que o a veces no tan polémico a veces algo sencillo y recolectaba lo que la gente iba diciendo sobre ese tema y entonces era un poco más a divertir porque eso por ahí uno no se va a poner a buscar a ver qué opina la comunidad de tal cosa pero si era un censo de cómo estaba la comunidad en ciertos temas a veces yo ponía temas había uno que creo que el artículo se llama Doña Rosa que entonces yo preguntaba qué distribución le recomendarían a Doña Rosa que es una señora así 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 y la quiere usar para ponerle me gusta a la foto del nieto ese post después borré un montón de comentarios pero había gente que atacaba a la pobre Doña Rosa que era un personaje ficticio porque decía que no tenía que estar usando Facebook y yo era como no entendiste nada o sea pobre Doña Rosa que solamente le quería dar me gusta al nieto y salió de acá llorando porque vos le dijiste que no tenía que usar Facebook veo que también tienes veo que también tienes en comodidad en Telegram que he entrado antes con más públicas se puede entrar a ver antes y he visto que también han dejado algo de mi canal de difusión Samorejo Geek por ahí agradezco al usuario que ha dejado info sobre sobre Samorejo Geek y bueno ya para ir concretando Pato Hat ¿dónde? para la gente que no te conozca que yo supongo que te conocen bastante gente pero para quien todavía tenga esa osadía de no conocerte ¿dónde pueden encontrarte? todo el contenido la comunidad hay todos los sitios donde puedan ver lo que haces particularmente realmente encontrarme en sí es el canal de YouTube que es bueno Pato Hat o arroba Pato Hat ahora que están estos de los nicknames ya con el arroba se identifica como único está el blog que es patohat.com.ar que ahí están todas las redes sociales y si no el canal de Telegram que ahí es donde es más probable que corresponda y todo porque como no le presto atención a las redes sociales en general pero pues soy muy colgado que bueno es t.me barra patohat community no sé por qué en inglés tenemos una mezcla ahí es donde creáis todos los offline y todos los sí sí aparte bueno de tu canal es una pasarela siempre pasan y es una pasarela de un montón de noticias y siempre al principio a veces parece agresivo porque alguno comparte una noticia pero cuando ya entras hay ciertas personas en el grupo que nosotros siempre en chiste y demás hacemos bromas o parece que estamos hateando y demás pero nada lo que me gusta es que es una comunidad bastante relajada en ese caso bueno incluso perdón pero incluso los fin de semanas ahora yo no tanto pero los fin de semana siempre nos juntamos a jugar juegos que corren en Linux tenemos servidores de videojuegos corriendo y nos juntamos a jugar y eso bueno también veo que tienen más todo ¿cuál sería el más todo? sí más todo también es de maston.social y es arroba patojal paypal por si alguien quiere donar al pero no me lo acuerdo del paypal creo que es joaquindécima es p.me joaquindécima patreon también veo sí patreon también es joaquindécima porque había mezclado dos proyectos yo aparte del blog de Linux tengo un blog que es sobre scoutismo yo soy scout acá en Argentina y sentí que faltaba en internet información así que mezclaba los dos en un solo par y discord que a pesar de que yo estoy en varios server no me acostumbro nunca pero discord quizás para armar grupos comunidades sea mucho mejor que telegram en discord puedes armar como si fuera un foro antiguo categorías incluso ahora está la opción de foro donde uno puede poner una publicación y comentarlo que a mí me gustó porque a mí me encantan los foros y cada vez que digo hacer un foro todos me dicen eso no se usa más yo digo no pero estaría rebueno tener un foro ahora hay que hacer todo lo que se llame bolsillo es decir discord más todo todo para mí el problema de eso que es algo que a mí me enoja mucho es que la información se pierde hoy tenías una duda yo te la respondí a los tres días viene otra persona con la misma duda y entre toda la charla se perdió y hay que volver a responderla entonces en un foro vos lo buscabas y ya lo ya alguien respondió y ya estaba yo no me acostumbro al discord te digo que ahí eventualmente hablamos cuando vamos a jugar y demás es un popurrí de varias comunidades no está solo la mía hay otras más estamos todas metidas en el mismo discord tenemos diferencias diferentes salas y demás yo no me acostumbro demasiado te pasa como a mí yo suelo entrar una vez al mes y me acuerdo pero que incluso me han hecho administrador pero como veo en el movimiento digo yo para qué voy a entrar aquí pues bueno amigo Joaquín Patojat muchas gracias por haber venido aquí a la charla de San Morejo Geek para mí ha sido un placer me gusta traer siempre acompañaros del otro lado del charco y que nadie se me enoje que una vez porque dije el otro lado del charco me querían ahorcar porque se creían que era yo que sé simplemente aquí decimos el otro lado del charco porque están al otro lado del océano atlántico nosotros también decimos así claro en muchos sitios pero yo no sé la gente es lo que vamos antes que alguna gente entiende no sé porque como entiende y que nada muchas gracias ahora no cuando corte la grabación no te retires para darte unas instrucciones y que un placer y cuando quieras venir otra vez a charlar por aquí aquí estoy perfecto bueno mil gracias a vos por invitarme por el tiempo y la verdad que nada algo que te quería decir me encanta este formato ahora estando de este lado como más muy relajado está muy bueno así que nada seguí y gracias por todo lo que haces por la comunidad lo has pasado bien no te has visto que no me como a nadie ni que igual tiraste las preguntas polémicas pero no no he querido me gusta tocar ciertas dependiendo del como yo vea al invitado pues ya más o menos no sé si como tengo ya muchas charlas no sé si cerca de 20 y gente de aquí gente de allí en fin pero si siempre hay que meter un pequeño aliciente para que sea algo interesante pero dependiendo de quién sea más divertido por ejemplo si traigo a Satiel o a Last Dragon no lo puedo traer una charla juntos que también quiero hacer en un futuro charla sería divertido sería divertido pero si yo traigo a Satiel no voy a decir oye crea flame contra Last Dragon y si traigo la Dragon no diría crea flame sobre Satiel yo he pasado por esos tiempos yo hace muchos años pues en fin ya quien me conoce sabe que fui muy perseguido que ya eso queda todo atrás y ya no prácticamente yo eso ya está más que olvidado pero bueno muchas gracias lo dicho Joaquín y nada aquí tienes tu casa muchas gracias gracias